En la oficina de Abogado Hasner, les deseamos una Navidad llena de amor y paz. Dios los bendiga. En la Navidad, recordamos todas las bendiciones que hemos recibido. Nosotros queremos animarles a también ser una bendición en su comunidad. Puede ser trabajo voluntario para ayudar a personas necesitadas, o algo tan sencillo como compartir una sonrisa con otra persona. La Navidad es algo mucho más que regalos y luces. La Navidad es un recordatorio de la esperanza viva que vino a este mundo. Jesús es la esperanza y te invito a que lo celebres. Dios te bendiga. Lo mejor de la Navidad es disfrutar con los seres queridos y la familia. Es el mejor regalo que uno puede recibir. En la oficina de Abogado Hasner, les deseamos una feliz Navidad y que disfruten el tiempo que pasen con sus familias y bendiciones. ¡Feliz Navidad, Abogado Hasner! ¡Feliz Navidad! CC por Antarctica Films Argentina